Música Iniciamos entonces con nuestro segmento familia y comunidad y nos trasladamos a 79 kilómetros de Guayaquil, específicamente a la isla Puna, la tercera isla más grande del Ecuador y que cuenta con una población de 20 mil habitantes dedicados en su mayoría a la pesca y recolección de conchas. Aquí parte de sus habitantes se capacitan en la producción, preparación, conservación y almacenamiento de productos acuícolas y agrícolas, además en áreas comerciales, financieras y legales. A través del Vicerrectorado de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, docentes y estudiantes llevan adelante el proyecto Gestión Agroindustrial y Artesanal PUNA, el cual está capacitando ahora a 70 moradores de esta párroga costera. Veamos. Música Un estudio realizado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y el GAT Parroquial de la Isla Puna arrojó como resultado que más del 80% de los productores agrícolas y pesqueros de la isla desconocían acerca de procesos agroindustriales. Como respuesta a esta necesidad, se llevó a cabo el proyecto Modelo de Gestión Agroindustrial, Artesanal y Comunitario en la Isla Puna, el mismo que se realiza en conjunto con docentes y estudiantes de las Facultades de Educación Técnica para el Desarrollo y la Facultad de Especialidades Empresariales de la UCSG. Alrededor de 50 estudiantes de las carreras de agropecuaria, agroindustria y mercadotecnia son los responsables de ejecutar cada una de las actividades del proyecto con el fin de capacitar a los habitantes de la isla para conocer cómo procesar las materias primas que brinda la pesca y la agricultura del sector en productos que se puedan comercializar en distintas ciudades. Jorge Ruperto Velázquez, docente de las carreras agropecuarias, es el director del proyecto de vinculación y nos cuenta cómo se originó este modelo de colaboración entre los productores de la isla y la universidad. Inicialmente existió el acercamiento de los productores de Chirimoya, de la isla Puna, quienes buscaron la ayuda de la universidad para mejorar su situación productiva, su situación social y económica. A raíz de esto se concretó un convenio de vinculación entre la universidad y el GAT parroquial de Puna. El proyecto consta de tres fases. El primero fue el levantamiento de la información base realizado en conjunto con el GAT parroquial de la isla. El segundo, establecer los manuales de capacitación para el proceso de fortalecimiento en la producción de los diferentes derivados. Y el último, ejecutar las acciones de formación y entrenamiento a los moradores del lugar en respuesta a los resultados arrojados. Todo esto con el fin de promover el emprendimiento económico de nuevos negocios a partir de las materias primas que se producen en la zona y para producir y procesar diferentes tipos de productos como embutidos marineros y mermeladas de frutas. Los estudiantes destacan la importancia de la construcción de una marca propia de la isla que favorezca e incentive a los locales. Las personas van a cambiar a futuro, van a ser mejores personas porque, como saben, este proyecto es para que el producto tenga su propia marca. La marca va a ser Puna. Hasta el momento, un número estimado de 158 personas se han beneficiado de las capacitaciones agroindustriales y artesanales. Además de adquirir conocimientos en temas de emprendimiento y sociabilidad, El presidente del GAT Parroquial de la Isla Puna, José Mendoza, nos comenta cómo se han favorecido los pobladores del lugar y cómo ahora son fuente de creatividad y motivación para buscar otras maneras de lograr el sustento diario. Este proyecto ha sido muy importante para la comunidad ya que a veces la gente se cruza de brazos cuando no hay la pesca o esperando a que venga la producción de la chitimoya. Entonces, al aprender esto de aquí, ellos están pensando ya, como quien dice, poner otro negocio, de lo que ya hemos aprendido, a sacar la pulpa de la fruta. Nos ha beneficiado de mucho este proyecto. Yo pienso que en el futuro muchos se van a asociar para ya sacar algo productivo aquí mismo de la isla Puna y ya tener otra entrada. La participación y la colaboración de los productores y sus familias en el procesamiento de nuevos productos han sido los logros que más se destacan del proyecto no solo por parte de sus ejecutores, sino también por parte de los habitantes de la isla Puna, pues reconocen el valor y el potencial que pueden aprovechar de la naturaleza en proyectos a futuro. O sea, asociarnos a un grupo de mujeres o de hombres para poder realizar todo esto que hemos aprendido, ponerlo en práctica para así poder vender, para que Puna tenga su propia marca. En el programa de hoy pudimos observar cómo docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se desplazan a sectores apartados de nuestro país para conocer otras realidades y brindar respuestas específicas a las necesidades observadas a través de la participación en proyectos de vinculación que recogen los saberes propios de la zona y los conectan con oportunidades de desarrollo. La isla Puna es reconocida actualmente por sus fortalezas turísticas, pero es además un lugar con potencial agrícola. De esta forma, el proyecto Gestión Agroindustrial y Artesanal Puna responde a esta realidad e interviene brindando las herramientas que se requieren en cuanto a formación en procesos agroindustriales, procesamiento de materias primas y en el posicionamiento de posibles líneas de comercialización del producto agroindustrial. El trabajo de los equipos de la UCSG evidencia en la práctica cómo el uso social del conocimiento y su democratización es una gestión que beneficia a los comuneros de Puna, pero también a nuestros estudiantes y docentes. Es destacable el compromiso de docentes y estudiantes con una comunidad con muchas necesidades, ubicada a 79 kilómetros de Guayaquil, en lancha, en donde muchas veces han tenido que pernoctar para poder embarcarse al día siguiente en una nueva lancha que los traiga a la ciudad. Experiencias como estas desarrollan la sensibilidad, solidaridad y el sentido de urgencia en los estudiantes para poder comprometerse con una realidad que exige de ellos la generación de nuevas ideas para resolver dificultades. ¡Gracias!